Mi negocio consiste, se llama AKG Store y consiste en la elaboración de prendas en añil. Tenemos lo que es zapatos, sandalias, camisas, camisetas, una gran variedad exactamente a nivel de vestidos y prendas originales. Igual vendemos lo que es artesanía con ayuda de otros artesanos, nos hemos unido, a manera que adquirimos los diferentes productos y empezamos a promoverlos. ¿Ustedes hacen toda la elaboración de los productos? Todos los productos no, carteras y eso sí no, pero sí lo que es ropa en añil, camisas, zapatos y todo eso sí. ¿Quién nos puede comentar un poco del proceso de elaboración? Pues fíjense que consiste realmente en darle un poco de amor para que el añil crezca y fluya. Entonces lleva alrededor de unas 5 o 6 horas de proceso para que logre... Solo con el añil. Solo con el añil para que éste logre tomar una efervescencia y logre activarse. Entonces ya cuando éste se activa, entonces empezamos a introducir las prendas y muchos van tomando el color según el estado de ánimo que la persona se encuentra. Entonces tenemos que estar en un estado bastante relajado, sin problemas y sin nada para que esto logre funcionar. O sea que el añil y la persona están conectados. Conectados, sí, completamente. ¿Y qué pasaría si por ejemplo la persona está mal anímicamente? No logramos que el añil crezca y esto no produce un color bonito y cuesta, entonces se tarda mucho tiempo. Hay que estar felices. Hay que estar felices, sí. Comenten un poco el negocio, ¿dónde nos podemos encontrar? Nosotros estamos ubicados en la 75 Avenida Norte, sería sobre la Juan Pablo en la 75, cuadra y media más o menos de la defensa de Don Juan. ¿Desde cuándo está el negocio? Tenemos ahorita honestamente dos meses, pero ya de incursionar estamos en dos años. ¿Han habido días buenos y días malos? Por supuesto, días buenos y días malos. Hoy, gracias a Dios, pues a las circunstancias que vivimos, hemos tomado la decisión de tomar ya un local. Entonces hemos tomado la decisión de estar ahí. ¿Qué le dice la gente del producto que quiere su negocio? Pues honestamente, bastante aceptable. Los precios son accesibles, por lo cual las personas lo buscan bastante. ¿Un mensaje que le quieran dejar a los emprendedores que quieren entrar a este negocio o a otro negocio? Pues la verdad que cuesta al principio, pero todo está en la motivación. Hay que tener un poco más de esfuerzo y ser perseverantes sobre todas las cosas. ¿Una invitación para que vengan a la feria el día de hoy? Pues invitamos a todas las personas que nos visiten acá en lo que es Walmart Constitución. Estamos en el Redondel Chafik Handel y estamos esperándolos con muchos productos, con ofertas, variedades y descuentos para la época.